Antes que nada, pues mucho gusto y gracias por haber aceptado la invitación de estar el día de hoy aquí con nosotros en la presentación de Proferid Flow para platicar un poquito sobre pues el sueño, hay como un padecimiento, un síntoma, como la tos, pues puede afectarnos esas horas de sueño. Entonces nos acompaña, nos hace favor para platicarnos de todo esto y del sueño y las alteraciones, el doctor Reyes Aro Palencia nos va a estar presentando un poquito del sueño, su importancia y bueno, cómo nos afecta la tos en nuestras horas de sueño y posteriormente pues yo les estaré platicando del desarrollo y de lo que es Proferid Flow. Entonces, bueno, sin más vamos a iniciar, esto lo dejo con el doctor Reyes Aro para que nos platique sobre la tos. Ahora, aquí la tos, doctor, quiere bajarse y andarse, que también para ver las diapositivas va a estar complicado. Sí, sí. Muchas gracias. Buenos días. Pues agradecido por que tené esta oportunidad de compartir con ustedes, pues no solo la importancia de dormir y cómo esto puede afectar en nuestra cotidiana edad, sino que un elemento que ha estado ahí, siempre, como es la tos, recientemente se ha relacionado como uno de los agentes causales del mal de dormir. Consideramos que son dos situaciones, esta dualidad, la relación que hay entre la tos y el sueño, tienen muchas simpitudes, no nos importa, no le damos mucha atención cuando tenemos tos, generalmente dejamos que avance y tampoco nos importa tanto la manera en que estamos durmiendo. Parece que nos podemos acostumbrar tanto a la tos, a los problemas respiratorios, como al mal dormir. Y hoy veremos cómo estas dos situaciones básicas de la vida, pues debemos procurar que se lleven a cabo de la mejor manera en nuestro organismo. La respiración y el dormir, toda vez que están relacionadas y en la noche hay cambios importantes que nos llevan a considerar todavía más esta dualidad. Y sí me voy a levantar para poderles platicar un poco acerca de esto. Y bueno, están desayunando, pero si no, a algunas personas que no lo estén haciendo, les voy a pedir un poquito de colaboración, solo para que veamos cómo la tos es un reflejo que, como todo reflejo, no está bajo nuestro control, pero al mismo tiempo hay una dualidad. La respiración es una respuesta autónoma, podemos aguantar la respiración voluntariamente, podemos hacer una apnea, y podemos también toser voluntariamente. Pero ¿cómo podemos hacer este reflejo si alguien que no esté desayunando me ayuda, quiere apoyar a los alumnos? Personas que están aquí, de audio, el mismo licenciado, la uno, cualquiera que pueda, vamos a hacer un intento para provocar este reflejo, y es muy sencillo. Y entonces después les explicamos la fisiología de la tos. Por favor, ¿quién nos quiere apoyar? No, pero todos, todos, vamos a hacerlo, todos los que quieran hacerlo y que no estén desayunando. No, pues desde sus lugares, desde sus lugares solo, ahí está uno, ¿no? Entonces, solamente abran su boca y hagan una inspiración fuerte. Ahí está, ¿sí? ¿Qué hicimos con esta inhalación fuerte? Metimos aire con más presión de la natural y activamos los receptores que nos indican que algo va a hacer en nuestro organismo. Entonces, ahí está claro cómo algo distinto en nuestra respiración evoca este reflejo. Entonces, la tos es precisamente un reflejo defensivo. Lo tenemos por si hay algo raro con nuestra respiración, como lo que acabamos de hacer, tan sencillo de entender. Si hay un objeto extraño, un cuerpo extraño, algo caliente, algo frío, polvo, alguna partícula que detecte nuestra vía respiratoria a cualquier nivel, nos va a generar este reflejo. Se activan los receptores y los receptores están distribuidos a lo largo de nuestra vía respiratoria. Los receptores más conocidos son los que producen en nuestro cuerpo una sustancia, la liberan a partir de unas células, como las neuronas, liberan un neurotransmisor, y en la siguiente célula hay receptores que captan esto. Entonces, se da una respuesta fisiológica y así funciona nuestro cuerpo. Pero hay receptores que detectan cosas raras, cosas distintas, y entonces eso nos produce reflejos y nos produce respuestas fisiológicas. Bueno, pues recordando básicamente, nuestra vía respiratoria comienza en la nariz y llega a los pulmones. En cualquier nivel de las vías altas, vías aéreas altas, nariz y garganta, y vías aéreas bajas, por debajo de esto y hasta los pulmones. Y a lo largo de toda nuestra vía respiratoria, hay estos receptores que nos van a detectar cosas raras. Si nos enfermamos, los cambios de temperatura nos pueden provocar inflamación, y la inflamación hará que haya una respuesta afectada permanente y los receptores están activos. Y ante presencia de inflamación, constantemente estamos tosiendo más de lo que acabamos de hacerlo ahora, porque hay ahí un estímulo nocivo, que es el edema, o la hiperemia más flujo de sangre en determinada zona de nuestra vía respiratoria, a cualquiera de los niveles, y eso provocará la tos, que puede ser un reflejo como el que acabamos de ver, o un mecanismo de defensa, anti-infección, anti-inflamación, y la frecuencia con la que esto ocurra, la intensidad, si va acompañada de algún producto, como mojo, como sangre, como alguna partícula, si va acompañada del olor, entonces hay indicadores que nos refieren la severidad de eso. Pero básicamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que nos ayudaron ahora, las personas que amablemente tosieron, voluntariamente, entonces hay algo en nuestra vía respiratoria, lo detectan los receptores a cualquier nivel, desde la nariz hasta los pulmones. Entonces hay una respuesta que hay algo que se llama vías aferentes, que llevan la información a nuestro cerebro. Este reflejo, que en milisegundos se provocó, y ante cualquier signo, cualquier indicador de tos, sucede lo mismo. Se detecta algo en la vía respiratoria, viaja ese estímulo, vía generalmente el nervio vago, junto con los dos, y llega a la base de nuestro cerebro, en el bulbo raquídeo, donde está el centro que estimula la tos. Baja la información una vez detectada por el cerebro, y activa el diafragma. El diafragma es el movimiento, el músculo, que junto con los intercostales nos da la respiración. Entonces hay una contracción brusca del diafragma, y viene la tos. Un reflejo entonces mediado por una respuesta nerviosa bien conocida. Entonces si vemos en esta imagen, recordemos la vía natural. Receptores que detectan algo en nuestra vía aérea, algo anormal, sube esa información al cerebro y baja la respuesta que nos hace toser. Abre la vía aérea para expulsar aquellas sustancias que obstruyen el paso del aire de manera natural. Pero bueno, se produce la tos por varios mecanismos. El inflamatorio lo destaco porque es lo que nos va a relacionar con el tema del dormir. Si se nos inflama la vía aérea, en la nariz tenemos rinitis, en la garganta tenemos faringitis, y más abajo tenemos laringitis o tenemos bronquitis. Entonces lo que esté inflamado nos indica el sitio de la vía aérea donde puede estar esto. Un proceso inflamatorio nos hará toser. Y también por sustancias químicas, inhalar algunos gases del humo, en el caso de los humanos, tosen más porque su vía aérea se inflama permanentemente por el calor del humo inhalado, vapores químicos y algunos fármacos que nos provocan la tos. Entonces la inhalación también de aire frío o caliente, o la inhalación de mayor cantidad de aire como decimos ahora, nos puede provocar este efecto de tos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se inflama la vía aérea, cuando hay más sangre acumulada en alguna parte de nuestra vía aérea superior, bueno, pues entonces esto ocurre en las mucosas respiratorias y las situaciones comunes que nos hacen toser, pues el resfriado y alguna inflamación de la vía aérea, el tabaquismo, y empezamos y entramos en materia el ronquido estridente. El ronquido sucede por un crecimiento anosmal que hay en los tejidos de la orofaringe alrededor de nuestra garganta y normalmente viene de una cuestión hereditaria, como quien tiene los ojos grandes, quien ronca tiene tejidos grandes alrededor de la garganta. ¿Y qué pasa cuando nos dormimos? Nos relajamos, les voy a enseñar una gráfica, ¿qué pasa con nuestro cuerpo al ronquido? Esa relajación hace que estos tejidos gruesos se relajan y al paso del aire respirado vibran y entonces hacemos... Todos los que se rieron es porque viven con alguno que ronca, ¿no? Entonces, este ronquido indica que el aire está pasando con dificultad y cuando ya alguien hace... Pasa lo mismo que hicimos hace un rato respirando. Es una presión distinta que inflama y activa los receptores. Si alguien ronca, va a toser más. La tos nocturna asociada al ronquido ya es un indicador que hay un problema respiratorio serio, además de que la tos nos indica una dificultad respiratoria, el ronquido también. Entonces, se suman dos factores que nos hacen respirar mal y peor, al dormir. Esta asociación ha sido descrita recientemente y la vemos prácticamente todos los pacientes con tos crónica roncarán con inflamación de la vida respiratoria. Y todos los roncadores que antes no tenían tos comenzarán a toser por esta inflamación, producción de flema, boca seca al despertar y tos matoquina asociada al ronquido y es equivalente al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y muy bien, pero hay otras cosas de inflamación de vías bajas que también en cualquiera de esos niveles esta inflamación nos hará toser de más y por supuesto que va a alterar la continuidad del sueño. Por otro lado, quien tose y no se lo atiende va a tener dificultad para dormir, se van a tardar más en dormir porque la relajación de los músculos con la tos no tratada aumenta la intensidad de la tosa de disfrutar de dormir. El sueño está conformado por varias etapas. Dormimos no en una sola etapa. Dos etapas de sueño ligero y dos profundas. Entonces, estas cuatro etapas suceden cada 90 minutos. Cada hora y media, después de que nos dormimos, llegamos a la etapa más profunda que es cuando soñamos. Importantísimo soñar. Después de soñar despertamos, ese despertar es muy breve, no nos damos cuenta y volvemos a dormir. Entonces, cuando hay tos, en alguno de los despertables volvemos a toser y vuelve a haber dificultad para dormir. Se aumenta el tiempo que pasamos despiertos y se calcula que una persona con tos no atendida pierde hasta dos horas de sueño cada noche en el intento por dormir. Tanto por la dificultad para dormir por la tos inicial como la dificultad para volver a dormir después de un despertar fisiológico donde vuelve la tos. Entonces, conocemos muy bien los mecanismos que nos hacen toser este reflejo básico, cuya intención es mantener permeable las vías aéreas, expulsar todo aquello que lo obstruya y el rotido hoy lo conocemos también como una situación que afecta este proceso respiratorio. ¿Cómo duermen ustedes? ¿Su calidad de sueño buena? ¿Mala? Ahí vamos a ver cómo vamos a dormir. Una reflexión de cómo creemos que estamos durmiendo. Porque si duermen mal, les va a dar tos. Si duermen mal, se van a enfermar más del promedio de vías respiratorias, pero también de aparato digestivo. Y luego, si creemos que nos acostumbramos a dormir, el sistema inmunológico se refuerda durante una de las etapas de sueño profundo. Por lo tanto, no solo problemas respiratorios, sino otras enfermedades pueden surgir en personas que duermen mal. Si andamos bien en el día, si no consumimos más cafeína del promedio, si no nos duele la cabeza, si no estamos tensos, si no estamos tosiendo más del promedio, si andamos de buen humor, con buena energía, por positivos, alcanzando nuestros objetivos, las actividades que tenemos que dar hasta el día, quiere decir que estamos durmiendo bien. Pero si algo de esto está afectado, vamos a ver qué tal estamos durmiendo. ¿Cómo podemos saber? No debemos tardar más de 10 minutos en dormir. Ese es el primer indicador de sueño. Si están tardando más o si se duermen inmediatamente, tampoco es bueno. Entonces, más o menos hay una latencia sueño que debemos considerar. Segundo elemento, la continuidad. Dijimos que nuestro sueño tiene cuántas etapas? Cuatro horas. ¿Cuatro? ¿Y ocurre en cada cuándo? Porque en cada hora y media todos despertamos. Por eso quienes despiertan a las seis de la mañana y les da miedo, porque a esa hora se aparece el malo en las películas, todos despertamos a las tres de la mañana. Pero es una respuesta fisiológica. Si te vuelves a dormir o si no te enteras que estás despertando, quiere decir que hay buena continuidad del sueño. Segundo elemento. Si hay dificultad para volver a dormir, entonces uno de los elementos que lo puede afectar, entonces ya está alterado ese elemento. Profundidad. Soñamos hasta cuatro veces cada noche. ¿Sí? Debemos recordar un sueño cada despertar. Quien no lo recuerda, anda mal su calidad de sueño. Esta es una respuesta natural de nuestro organismo. Y el cerebro se restaura al soñar. Todos requerimos soñar. Y este elemento nos habla de la profundidad. Y la duración, si bien es variable dependiendo de la edad de la persona, en un adulto en edad productiva, se recomienda por lo menos dormir siete horas cada noche en horarios regulares, tratando de mantener el mismo horario para acostarse y levantarse. Si alguno de estos elementos o más de uno está alterado de acuerdo a sus parámetros, quiere decir que nuestra calidad de sueño no es buena y tendrá repercusiones durante el día. Las cuatro etapas que conforman nuestro dormir son bien conocidas. Las estudiamos en las clínicas de sueño. Y en función de este equilibrio, sabemos si alguien está durmiendo bien o no. Dos etapas de sueño ligero duran el 60%. Se denominan N1 y N2. En la primera etapa pasamos el 10% de cada noche y en la segunda el 50%. En conjunto forman el sueño ligero. ¿Por qué tenemos más sueño ligero que profundo? 60% ligero, 40% profundo. Ligero nos permite estar atentos a lo que sucede alrededor. Si suena la alerta sísmica, que ya estamos muy alertas, ¿por qué unos lo oímos estando dormidos? Porque estamos en sueño ligero. Los que no lo oímos estamos en sueño profundo. Y nos permite reaccionar entonces el sueño ligero ante una eventualidad. Si hay una enfermedad respiratoria, si están inflamados nuestros tejidos, lo detecta el sueño ligero, estamos tosiendo, estamos jalando aire, estamos inquietos y es un elemento que aumenta el sueño ligero y disminuye el profundo. M3, la de ondas cerebrales altas, esos tres parámetros, no se puede señalar, pero dice a la izquierda EG, despierto, fase, M1, M2, M3, M4. Vean cómo cambian los ritmos cerebrales en la primera señal, en las diferentes etapas de sueño. Las dos señales de abajo son los ojos. Movemos los ojos lentamente cuando estamos despiertos y rápido al soñar. Por eso la última etapa, la de la derecha, se llama sueño humor. Cuando soñamos, movemos los ojos intensamente. Y estamos totalmente relajados ahí. Entonces, esta relajación a lo largo de las etapas de sueño, vean, la última señal que dice E, M y G, son nuestros músculos. Con una tensión, están ahorita muscular, que les permite moverse, estar atentos, pero si empiezan a cabecear, se relajarán, y eso nos pasa al dormir. Entonces, una garganta gruesa, relajada, da cuenta del ronquido. Y esa vibración hará toser en las personas que tienen tos, o como les decía, aunque no tenga tos, esto nos puede llevar a la tos. Por lo tanto, atentos a esta respuesta fisiológica de relajación, que es la que nos hace roncar. Y este sueño ligero es el que evita pegar al tos, tener pausas prolongadas, y es donde viene la tos que interrumpe la profundidad del sueño. Muy bien. Entonces, cuatro etapas, dos ligeras y dos profundas. La tercera etapa nos da el descanso físico importantísima para la restauración, producción de hormonas, neurotransmisores, tejidos, regeneración de células. Nos vemos bien y nos sentimos bien al día siguiente, gracias a los 20% de la tercera etapa. Nuestro sistema inmunológico se refuerza en esta etapa. Por lo tanto, si alguien duerme mal, más procliva enfermarse. Y si hay un trastorno respiratorio, se va a intensificar por dormir mal. La tos entonces se va a aumentar por este factor. Y la última, que estamos totalmente relajados, les decía, soñar es importante para el cerebro. Nuestras funciones mentales superiores somos ágiles mentalmente o no. Nos cuesta trabajar para aprender nuevas cosas, retener, si no estamos teniendo ese 20% suficiente de sueño. Ese entonces es un equilibrio importante para nuestro organismo, para nuestra ejecución diurna y para el correcto funcionamiento del cuerpo a todos los individuos. Y bueno, en términos de trastornos del sueño, una de cada tres personas padece un trastorno de sueño. Parece una exageración, esta es una sierra conservadora, porque vamos a ver que es más alta. Sin duda, los aquí presentes conocen a alguien que duerme mal, alguien que se queja de insomnio y alguien que ronca intensamente. Bueno, entonces, miren, para que vean que esto es real. ¿Quién conoce a alguien que ronca fuerte? Levanten su mano, por favor. En este auditorio hay personas que tienen cerca a alguien que tiene insomnio o ronquido intenso. Los dos trastornos de sueño más frecuentes. Y algo que se ve influenciado por la tos. Hoy es un elemento que ha contribuido a conocer mejor las causas, tanto del insomnio como del ronquido. Si somos 120 millones de habitantes, quiere decir que alrededor de 40 estamos habitados por un trastorno de sueño, altísima la prevalencia de los trastornos de sueño, junto con las estadísticas que vamos a ver en la siguiente presentación de la tos. Pero bueno, realizamos un estudio en donde comparamos la prevalencia de trastornos de sueño en cuatro grandes ciudades latinoamericanas. Y destacamos en rojo, vean, habitual snoring, roncamos en esta ciudad, lo que es un indicador de lo que pasa en el país, 62% de los hombres. Nos quedamos cortos con la estimación de una de cada tres. Y las mujeres, cerca del 50%. ¿Por qué roncan más? ¿Por qué hay más tos? Porque ya hay sobrepeso femenino, porque ya hay mayor consumo de tabaco en mujeres y mayor consumo de alcohol. Pero más enfermedad respiratoria es lo que contribuye a este fenómeno. Y en términos del insomnio, de lado izquierdo, 26% de las mujeres por 42% de los hombres se invierte en esta relación. Esta es nuestra realidad en México, en esta ciudad y en nuestro país, en términos de los trastornos de sueño más frecuentes y que por supuesto tienen relación con el problema respiratorio que ahora nos saqué. Durante 16 años tuve la oportunidad de dirigir la clínica de sueño de la UNAM en el Hospital General de México. Y en ese tiempo atendimos 120 mil pacientes. Esta cifra, por supuesto, que ha aumentado. Y en azul vemos la prevalencia de los trastornos más frecuentes. Y vean cuáles alteraciones respiratorias e insomnio. Lo más prevalente en este país, como en el mundo, es eso. Y ronquido e insomnio, ya vimos, relación con el problema respiratorio que hoy estamos atendiendo como estas dos. Y entonces una gargantita de ese tamaño, amígdalas inflamadas, crecidas, úvula inflamada, velo del paladar que se ve en esa imagen, es lo que nos hace toser y lo que nos hace roncar. Un problema anatómico que desea rellenar estos dos factores. Si papá, mamá, son o fueron roncadores, nos tocará roncar inevitablemente. Pero al cabo del tiempo, nuestros músculos se hacen flácidos. La sarcopenia, la osteopenia, que nos alcanza a todos, esa flacidez ácida que nos cuelga en los músculos y nos hará roncar en cualquier momento, tener tos y tener amnia de sueño y un sueño y de roncadores. Y bueno, este es un trazo de una persona que ronca. Los canales negros son cinco minutos, lo que arriba es el cerebro. Vean cómo el cerebro de una persona roncadora manda avisos todo el tiempo, lo que fragmente el sueño. El canal rojo son los músculos. No se puede relajar adecuadamente una persona. Y entonces, ¿qué es lo que nos debe preocupar? Tres ronquidos, un silencio, un silencio o un sonido como ese. Este sonido quiere decir que se cerró la vía aérea por la relación sin trabajadores sostenibles. ¿Y qué pasará después? Lo que les pedí que hicieran voluntariamente hace rato, que jalaron aire y que provocó tos. Entonces, el roncador rompe una apnea, una pausa respiratoria a cielo. Este ronquidote es sobrevivencia, como es la tos, un reflejo que se activa, conocido como reflejo de inmersión, que hace que recuperen la respiración. Pero vean, en las líneas verdes está el mismo que dejó de respirar, más de 30 segundos. Tiene que activarse y entonces se inflama más la vía aérea y despiertan los cielos, despiertan ahogándose. Y por la mañana, boca seca y nuevamente tos. Pero vean la curva roja donde dice oxígeno, ese A2, la vento 2. El oxígeno que circula con los aságenos debe bajar del 90%. Esta persona roncadora con apleas, vean el 66% de oxígeno. Entonces, este produce un deterioro físico, un deterioro mental, y aumenta la intensidad de la tos. Y vean en la frecuencia cardíaca en azul, 76 latidos al principio por minuto, a la mitad hay un número de 46 latidos, y a la derecha hay un número de 107. Provoca arritmias cardíacas. Entonces, el ronquido, la tos, las apneas, la tos nocturna y la tos diurna, indican la presencia de esta alteración, que lejos de recuperar los adormidos, está deteriorando significativamente cada noche. Entonces, alguien que tose, alguien que duerme mal, pues se va a afectar su ánimo, porque el ánimo se restaura al dormir. Problemas de atención y memoria, en general problemas cognitivos, dolor, habrá dolor, tensión en cuello, nuca, espalda, dolor de pecho, aunado a la tos, malestar general, altos riesgos de accidentes, porque andamos lento durante el día, altos riesgos de caídas, calidad de vida, mayor riesgo de enfermedad, calidad de vida disminuida, deficientes en lo que nos toca hacer a la realidad. Llegamos tarde, no venimos a las ruedas de prensa, no cumplimos la nota, postergamos todo, nos incapacitamos como resultado del mal dormir. Vean la importancia que tiene esto. Y por supuesto, pérdidas económicas, para atendernos la tos y atendernos los problemas de sueño. En conclusión, los trastornos de sueño son muy prevalentes, al igual que la tos, tanto aguda crónica como crónica, y la tos está relacionada con trastornos de sueño. La mayoría de los pacientes con tos crónica dormirán mal, y el dormir mal no les permitirá recuperarse, porque el sistema inmunológico no se restaura por un mal dormir, y entonces es uno de los elementos que hace que aumente la intensidad de la tos. Entonces, el sueño y la tos se impactan mutuamente, resultando en un círculo vicioso. Hay algo reciente, pocos estudios en la literatura en relación a esto, pero es una realidad que observamos y que ya ha sido demostrada muy recientemente. Espero que haya quedado claro, espero que reflexionemos cómo estamos durmiendo y que difundamos con responsabilidad estos dos fenómenos. Nos deseamos respirar y dormir, dos aspectos importantísimos de la fisiología humana. Cuando uno de estos está alterado, funciona todo mal, y cuando los dos se alteran, empeora entonces el funcionamiento de nuestro organismo. Así es que está clara esta relación, a dormir bien y a respirar correctamente. Muchas gracias. 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 Gracias.